Acá los habitantes de la provincia de Santa Elena piden a las autoridades que sea declarada en emergencia esta provincia ante la ola delictiva que no se detiene. Hasta donde se recuerdan los habitantes de acá de esta provincia en el mes de septiembre llegaron las autoridades como la ex ministra del interior Alexandra Vela, como también la comandante general en su momento, Tanya Varela, y algunos agentes de la Policía Nacional porque fue intervenida en ese momento la provincia de Santa Elena. Desde ahí no se ha hecho nada según los habitantes y la ola delictiva no se detiene. Siguen aumentando las muertes violentas pese a la intervención del mes de septiembre en esta provincia y las muertes violentas continúan como también los robos de los vehículos y las motos. ¿Qué pasó este fin de semana? Este fin de semana más de cinco personas fueron asesinadas en varias localidades de esta provincia y el asesinato que más llama la atención por la forma como se ejecutó con Sanya fue el hecho registrado y que quedó grabado acá en una de las localidades donde una mujer de 31 años circulaba en una motocicleta, fue atropellada por cuatro sujetos que se movilizaban en un vehículo. Además de atropellarla, la mujer cae a la calzada, le propinan alrededor de 10 tiros y finalmente la quemaron. Veamos la siguiente nota donde se resume todos los delitos, todas las muertes violentas registradas en esta semana. La noche de este viernes acribillaron a una mujer de 31 años a la que luego le prendieron fuego. El suceso ocurrió en el sector de la ciudad de la Virgen del Carmen en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La señora se movilizaba en una moto cuando fue interceptada por un grupo de delincuentes quienes iban en un automóvil. Luego de chocarla, le dispararon y enseguida le prendieron fuego. La policía encontró nueve indicios balísticos y un arma de fuego en el lugar del hecho, mientras que en un sector cercano fue hallado uno de los tres vehículos utilizados para realizar este ataque. En redes sociales se compartieron varios videos que muestran la crueldad del hecho. La mujer identificada como Rosa Balón Pozo no registraba antecedentes penales. Tras recibir cerca de 10 balazos e incinerada, fue llevada en estado crítico al hospital de Borio Panchana. Lamentablemente, la mañana este domingo falleció. Pero no es el único caso ocurrió en la provincia de Santa Elena en esta última semana. Este sábado, tres hombres fueron asesinados en distintas zonas. En uno de los casos, un barbero de nacionalidad venezolana, cuando cerraba el local donde laboraba, fue acribillado con varios impactos de balas. El ataque armado se produjo en el Cantón La Libertad. La policía ha confirmado que se trata del ciudadano de nacionalidad venezolana, Víctor C., de 25 años de edad. El miércoles 28 de julio, tres sujetos fueron asesinados dentro de un taxi en Salinas. Eran cuatro victimarios que llegaron en una camioneta y dispararon por más de 20 ocasiones. Los cadáveres fueron hallados dentro del vehículo en el sector Vinicio Yagual 1, en la parroquia José Luis Tamayo. ¡Llame a la policía! ¡Llame a la ambulancia! ¡Llame a la ambulancia! Posterior a las tres muertes, la camioneta en la que huyeron los asesinos fue encontrada quemada a un costado de la carretera en la vía Punta Carnero, Atahualpa. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, la quema del automotor se habría hecho para ocultar huellas y evidencias. Doce de las víctimas eran colombianos. El tercer fallecido era ecuatoriano. Reporte Selena se revela que de enero a la fecha en la provincia de Santa Helena, 48 personas han sido asesinadas. Paul Tutiba en 24 horas. Seis de la mañana con ocho minutos. Seis de la mañana con ocho minutos. Estamos en vivo acá en la provincia de Santa Helena. Hemos viajado para de alguna forma recoger las versiones de los habitantes y qué están haciendo las autoridades. Porque la última intervención que se ejecutó por parte de las máximas autoridades fue en el mes de septiembre, donde se decía que la ola delictiva iba a bajar. Incluso en aquella ocasión se implementaron o se desplegaron a este punto, a esta provincia, 30 policías más, pero los delitos no se detienen. Por ejemplo, el año pasado, solo acá en la provincia de Santa Helena se registraron 28 muertes violentas de enero a la fecha. Pero en este año se han duplicado. Ya van 48 asesinatos. Según las autoridades, el 85% de las muertes son relacionadas a la violencia criminal. Y según las autoridades de esta provincia, hay varias localidades donde se registran mayormente los delitos ejecutados por bandas que ya han sido plenamente identificadas. Que serían las localidades Montañita, Salinas, Anconcito, Santa Helena y La Libertad. Según las autoridades, durante esta semana se pretende reunir la mesa de seguridad para tomar acciones a beneficio de la comunidad. A beneficio de los habitantes acá en esta provincia que sin duda alguna preocupa porque las muertes violentas, los robos a casas comerciales, los robos a motos y los robos también a los vehículos, a los carros, prácticamente no se sacan.